Las escuelas públicas de la ciudad de Oklahoma organizaron hoy una feria de empleo. Los candidatos interesados pueden presentar su solicitud en línea si no pudieron asistir a la feria. O'QCPS está contratando para muchas posiciones, incluyendo 44 maestros. Hay muchos beneficios que vienen junto con ser un maestro de O'QCPS, incluyendo uno de los salarios iniciales más altos en el área metropolitana de Oklahoma City en $42,000 al año. Ahorita tenemos posiciones para maestros o maestras y también para asistentes de maestros y también tenemos varias posiciones y necesitamos gente que hable español y inglés. Los jugadores del Thunder aparecieron con el Rolling Thunder Book Bus de la ciudad de Oklahoma. En la escuela primaria de Greenville también distribuyeron libros gratuitos a los estudiantes de kinder a quinto grado. El primero de diciembre los jugadores de los Thunder están programados para leer The Biggest Snowman Ever a los estudiantes de la escuela primaria Charles Haskell durante el tiempo de lectura de los Thunder. La educación es nuestro mayor esfuerzo. Destacamos la importancia de la lectura y esperamos que con este evento podamos ayudar a los niños a descubrir el amor a la lectura.